El Gobierno Municipal de Ozumba implementa el programa Borrón y Cuenta Nueva, esto como apoyo a la economía familiar, paga solo tus impuestos del año 2019 y 2020. Claro, la semana pasada en la 37ª sesión ordinaria de Cabildo autorizamos la campaña de Borrón y Cuenta Nueva para todas aquellas personas que tienen adeudos, para que puedan actualizarse y para que dentro de este proceso puedan ser descontados el año por ejemplo 2015, 2016, 2017, 2018 y que únicamente paguen lo que llevamos al corriente en esta administración, que sería el año 2019 y 2020. La campaña fue autorizada por el Cabildo, es una campaña que tiene por objetivo reactivar también la economía del municipio, que tiene por objetivo que las personas se regularicen en su predial y en el tema del agua, que ya puedan estar actualizados porque es una cosa que nos habían venido pidiendo y bueno, ahora se da, tiene un plazo, tiene una fecha, el plazo es hasta finales de octubre y de ahí revisaremos si podemos hacer todavía una extensión del tiempo, pero este es el programa que sale y que vemos con mucho agrado que va a ayudar a las personas para que le den certeza jurídica a sus documentos, para que puedan en determinado momento actualizarse y regularizarse y en esto, este fue el fin con el que el Cabildo lo hizo. El objetivo que tenemos también es tener una recaudación importante y que podamos con esto, hemos observado muchas necesidades y si se dan cuenta, el gobierno, en el gobierno estamos trabajando con una actitud de pie a tierra. La invitación directa es que se acerquen a Catastro, a la oficina de Catastro, que se acerquen para verificar y que puedan revisar. Los requisitos es ser vecinos zumbenses, tener el comprobante de domicilio, tener la credencial vigente y en determinado momento si no tener una credencial vigente, que puedan tener una constancia de que son residentes del municipio de Zumba, que sean los titulares propiamente y con esto, bueno, el requisito también será que paguen el 2019 y el 2020 en una sola exhibición.